¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Bueno, así que vamos a empezar con lo que más me gusta Bueno, lo primero que vamos a empezar son con estas cositas Entonces, vamos a empezar Bueno, ya la haría un poco más despejada con esta ahí Vamos a empezar a sacar nuestras... Ok, salieron ¿Se cayeron? Bueno Ok, voy a empezar... En realidad se ven muchos en este pequeño cajoncito Pero en realidad son muy poquitos Vamos a empezar Y luego lo primero que voy a empezar es con este Gary ¡Está hermoso! ¡Lo amo, lo amo! En verdad, amo este Gary Las personas que me conocen Saben que a mí me encanta Boba Esponja Así que... Pues tengo la mascota de Boba Esponja Tengo el Boba Esponja Pero no sé dónde quedó Seguramente está en mi bote Pero lo trataré de buscar y listo Así que aquí tenemos el primero Estas figuritas Las amo Te las voy a enseñar todas Aquí están todas las figuritas que tengo Y es que esto se le puede llamar figuritas Y colección Este no sé de qué catacatura sea Pero está súper chido Me encantan sus ojos Según yo es de Star Wars No sé Esta, aunque no se parezca Es de la película La Bella y la Bestia O sea, es Bestia En versión chiquitita Siguiente Sigue Se podría decir que es el pato No sé Dona Pato Boba No importa Este, según yo, es el Red León Es el malo de la película Es el tío En el que lo avienta Según yo, no sé Lo siguiente es Pinocho Mucho amo a Pinocho En verdad Y pues este así lo tengo Si se pregunta de dónde saco estas figuras Los compré en un libro también Te decía que también es No sé si se los puede enseñar Pero ahorita Te daré de enseñar Este también es del Red León Supongo yo Y también supongo que es un malo O un bueno Porque aquí se ve que es un poco bueno Por la sonrisita Tenemos también este moniquito Si no sé tampoco Es igual al rojo Que les saco de enseñar Bueno Aquí viene otra vez Entre comillas Colección Bueno Aquí está mi colección Supongo Colección de los Polinesios Estos los puedes conseguir En los huevos Kinder Solo tengo a los tres Esto me salió en un huevito El día del Reyes Y aquí Y bueno Acá tengo a estos tres Rafa Karim Y estos Son Aria No me salió Aquí No me salió Claire Y Coco Pero Tengo Bueno Siguiente Bueno Esta es una Se podría decir Que es como una mariposa No sé de qué juego sea O Por qué sea Pero todavía la tengo Me dijo mi mamá No En realidad no me dijo Yo supongo Ay mira Es de Marilu Pony Aquí se ve Aquí dice Marilu Pony Pero no sé si se vea Bueno Aquí está un intento Tengo a Lisa Tengo a Lisa De los Timsons Tengo a esta Que es de Buscando a Nemo No sé cómo se llama este animal No sé si sea un delfín Creo que no es una ballena Pero bueno lo tengo Así que Aquí tengo Vasco de Lego Así que no sé qué Esto que hace aquí Lo voy a pasar para allá Así que Voy a pasar Estas cosas Como decía que a mí me gusta mucho Poco de esponja Tengo A Don Cangrejo Si ven que también están así Sucios Sucios Como este está Muy muy sucio Y también tiene Los ojos gigantes Sucios Es porque ya les dije Que pues Tengo Tengo desde hace Mucho tiempo Este es el Me acuerdo Que me lo compraron En un huevito Es de Las aventuras De Kumbay Kumbay Así se llamaba Este es de Peppa Pig De hecho Tengo una Peppa Pig Super gigante Y bueno Así que Vamos a ponerlo Aquí con su mamá Tengo este último Que pues ya se los mostré Y pues Como las estampitas Estaban muy chiquitas O están muy chiquitas Pues aquí Tenía el botón Este era amarillo Según yo Y aquí tenían Sus bolsitos Pero como les digo Pues estaban muy chiquitos Así que Bueno Vamos con la otra colección Porque pues Ya no hay más Así que Ahorita pues Segunda Cosa Que también les quería mostrar Son estos bolsitos Que son de Dora La Exploradora Dice Hola soy No sé que digan Ah soy Dora Es que pensé Que esta era una Pero es Dora Aquí también Tenemos otra caja Y dice Red Aventura Vamos a empezar Con Esta cajita Bueno La primera cajita Tiene una cámara De Barbie Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque siempre juego Con mis Barbies Y aquí tenemos El paulcito Vamos a abrirla Es que este le tienes Que dar vuelta Ya se abre Pero como No estoy en la cámara Pues Creo que ya se puede abrir Ok Y miren Les quiero enseñar esta Que si Ustedes quieren que yo Se las enseñe En un video Como hacer Pues dale like A este video Porque Pues Es una bolita Que yo hice a mano Y Un guarachito Y acá tenemos De acuerdo Este es como Un trofeo De Barbie Y aquí tenemos Cosas hechas a mano Bueno Esto Les voy a mostrar Que no está hecha a mano Esto Bueno Si está hecha a mano Pero Este yo no lo hice Este Yo tampoco lo hice Este yo no lo hice Y Estos yo los hice Y les voy a mostrar Ah Estos también Yo no los hice Bueno Les voy a mostrar Esta cremita Yo la hice Aunque no me crean Si la hice Pero Pues No se la hice Entonces Ya saben Si quieren Que les enseñe A hacer eso Y esto Dale like Y esto Yo lo hice Con cuentitas Para hacer pulseras O cualquier cosa Y O por Así que Recuerda que Ah Este tampoco Yo lo hice Así que recuerda Esto es yo no lo hice Así que recuerda Que si quieres ver eso Pues Dale like A este video Entonces esto Ya da todas las cosas Pero bueno Ven Ok Ok La parte de abajo Es como Un trastecito Que se le pone así Bueno Esta es Una rueda Que Yo estaba haciendo todo Y eso es lo que se le pone a la puerta No se como vaya Si así Ya no me acuerdo Así o así Pero Recuerda que si quieres Que te enseñe Como hacer esto Dale like Bueno Aquí tenemos Bolsitas De Barbie Es que A mi me encantan las Barbies Oh Si soy yo Las Barbies Bueno Este no se Es como un espejo Pero no se de que sea Y esto Es las piezas De unos Un cubo Que se me Desarmó No entiendo que es aquí Y Un teléfono Porque mi mamá Me había comprado Muchos teléfonos Y pues Tengo Todo esto Oigan Se me acaba de correr Una idea Y si Le dan like A este video Pues yo les voy a mostrar La colección De Barbie Entonces pues Bueno Vamos Me faltó algo De la colección De pequeñas cosas Fue esta Bella Tengo la vestida Pero bueno Estamos con las siguientes cosas Ok Esta ya la destapé Esta ya va a ser rápido Esta era morada Esta rosa Pero bueno Como les digo A mi me gustan las figuritas Coleccionarlas Y todo eso Entonces Tenemos Todas estas pequeñas Figuritas Estas no se que hacen aquí Pero Me encantan También los niños Me encanta Intensamente Estas brujitas Están super tiernas Marilu poni Estas te salían En un este En un En un huevito Como les digo Pues son los mismos Solo que son De diferente color Estos ponis También te salían Con estas Así Esta es mi figurita Favorita Esta Esta Es la princesa De Hora de aventura Wow Me encanta Me encanta Aquí está la base De Rafa Ahorita se la pongo Y se la pongo Esta es una patineta De goma Pero Decidí guardarla Para el futuro Este Creo que es Este es Pluton De Disney Y una sonaja Que me acuerdo Que mi abuelita Me lo regaló Muchas gracias Abuelito Bueno chicos A ver si se viene Lo bueno Y voy a empezar Con partes No les voy a mostrar Así toda mi colección Pieza por pieza Pero si les voy a mostrar Algunos Legos Que tengo Así que Acompáñenme Decidí empezar Con los chinchos Para no Tenderme Tanto Estas son Puras piezas De legos Para que tú Construyas Aquí hay Algunos Legos Sin cabeza Porque se las Quito Aquí está Mi voz Layer Que tengo Su Su basecita Para que se Tape Tengo Legos De cabeza Como Sin cabeza Más bien Para que Como les digo Y las cabezas Andan Redaditas Por aquí Bueno Tengo Muchísimas Cosas Legos 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 Ah miren Aquí también Está un casco Que Pues Tengo Pues la verdad No quiero Prevenir Pero pues Ah miren Aquí está el Pennywise Que les digo Que está super padre Aquí tengo Todo esto Se preguntarán Eres niño o niña Soy niña Y acá tengo Unas chantas Que Ah De donde saco Todos estos Este Piezas Pues las saco Me las venden Así que Trataré de comprarles Más Y haré más videos Estas piezas No sé de que sean Pero están Gigantornes Están gigantornes Entonces No sé donde está La otra Son cuatro Pero Ah Acá está No lo había visto Bueno Son cuatro Bueno Solamente les quería Enseñar esto Que tengo piezas De Legos Y eso Ahora vamos Con mis sets Bueno Nada más rápido Acá tengo No son sets Pero tengo Esta que Apenas yo la acabo de hacer Está super Chiquitita Así Tengo Tengo esta Que Pues también Lo hice con piezas Que me vendieron Tengo una pizza Un vasito Una bolsa Dejen Pongo esta bolsa Tengo esta bolsa Y todo esto Entonces Entonces Quiero que yo les enseñe A armar Un set De estos Dale like A este video Ya tengo Muchos pies Preparados Entonces Pues Acá tenemos Esto Y pues creo Que eso es Lo único Que les quería Enseñar Obviamente Se encuentro Mis otras Posas favoritas Porque no Es lo único Que les quería Enseñar Pero Ahorita Esto es como Lo más Importante Que tengo En este momento Miren Tengo este Entonces Pues Una cosa Que Siento Que van a comentar Es que Soy muy presionada Este video Solamente Lo hago Lo hago Para enseñarles Unas cosas Que amo Esto No es el fin De Decir Ah mira Yo tengo esta Y tú ya no tienes No Yo hago esto Para que Les muestre Las cosas Que yo quiero Que yo amo Entonces Pues la verdad No hago esto En fin de En fin de Decirles Que Tengo más cosas Que ustedes No Todos Somos Todos Tenemos muchas cosas Pero Pues La verdad Es que Amo Estas cosas Y Aquí están Las cosas Entonces Pues Nos vemos En el siguiente video Porque Ya si son muy largos Entonces Pues Los quiero muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Adios chicos Los amo Y nos vemos Gracias.